Decenas de palestinos e israelíes participaron juntos en una marcha contra la ocupación israelí en la localidad de Al-Hader, en el sur de Cisjordania. Portando carteles en hebreo y árabe, además de banderas de Palestina, los congregados solicitaron una solución pacífica al conflicto que ha visto en los últimos tiempos una escalada de las tensiones. Estamos aquí para protestar contra la ocupación y en demanda de una solución pacífica para este conflicto, mediante el reconocimiento de un Estado palestino junto a Israel. Creemos que este es el único modo de que este conflicto finalice de un modo pacífico y sin violencia. Los manifestantes recorrieron una carretera principal utilizada por los colonos judíos que se dirigen al asentamiento de Guse-et-Zion y a Hebron, donde se han producido varios apuñalamientos por parte de palestinos en las últimas semanas. Este mismo viernes, seis israelíes fueron heridos en un atropello intencionado de un palestino. Este murió posteriormente bajo fuego israelí en el lugar de los hechos, según informaron fuentes médicas y militares israelíes.